Buenas tardes, docentes Ramos y compañeros. Mi nombre es Jenny Paola Delgado Rincón. Pertenezco al programa Tecnología en Gestión Administrativa Modalidad Virtual. Voy en quinto semestre y esta es la práctica número tres que voy a realizar. Realizaré la práctica en Avianca, en el aeropuerto Palo Negro. Yo me desempeño como agente de servicio al cliente. El título del proyecto es el bienestar emocional del cliente interno. Herramientas para el mejoramiento del capital humano. ¿Cuál es la problemática? Más que una problemática es algo que hemos venido desarrollando en los últimos meses en esta base, la base de Bucaramanga. Estamos tratando de manejar con todo el personal en general un buen servicio al cliente interno. Esto quiere decir ir pensando en el bienestar de cada uno de los trabajadores. Entonces, de allí genera o generé la siguiente pregunta que es, ¿cómo puede el bienestar emocional ayudar a mejorar las condiciones del capital humano dentro de la empresa Avianca, en la base de Bucaramanga o seccional Bucaramanga, que es donde yo me desempeño laboralmente? El problemático en el que ubiqué este problema, esta problemática, es en gestión del talento humano y el eje de investigación enfocado a la gestión del capital humano. Muchas gracias por su atención y espero sus aportes y comentarios que me puedan ayudar a mejorar en cuanto a mi trabajo para la práctica número 3. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.